El ingeniero agrónomo Marcos García, técnico del Sur, viene realizando charlas en el departamento sobre alternativas del control de depredadores en ovinos. Justamente una demanda del departamento, de la colonia que estuvimos en la mañana, y la idea era un poco conversar sobre las alternativas para el control de depredadores en ovinos. Y bueno, la verdad que muy contentos con la repercusión de la charla, como en el intercambio con los productores, principalmente productores muy interesados, que hacían consultas, preguntas, nos contaban anécdotas, historias, y bueno, creo que eso también enriquece mucho la charla, y bueno, esperamos haber podido transmitir algo de lo que hemos generado en el sur en estos últimos años para lograr disminuir el problema de los depredadores, que diríamos que es uno de los principales problemas que aqueja el rubro vino. Justamente mencionabas inquietudes, ¿cuáles fueron algunas de las inquietudes presentadas por los vecinos? Bueno, creo que ellos, las principales problemáticas que entienden que tiene el rubro en cuanto a los predadores es, bueno, los problemas con el zorro en torno a la aparición, y después, bueno, el tema de los perros, sobre todo estos que están cerca de la ciudad de Artigas, el problema de ataque de perros, y bueno, y ahí las principales dudas venían por, bueno, cómo funcionaba realmente la alternativa de los animales de guarda, como la burra, la llama, y los perros pastores, y bueno, la verdad que hay mucha gente entusiasmada por adquirir burras en el futuro, y bueno, y acá en Artigas hay disponibilidad, y creo que es una alternativa que se viene, tenían muchas dudas de cómo incorporarla, y bueno, creo que en eso hoy salieron bastante evacuadas, y bueno, esperemos que pueda ser una solución para ello, y bueno, para el rubro vino en general, ¿no? Esta problemática no es solamente que se vive en el norte del país, más conocido acá por lo menos como jauría de ataque de perros, se vive en todo el país, ¿cuál sería la solución para este tema y este gran problema? Sí, el tema de la jauría de perros diríamos que es un problema a nivel país, a nivel nacional, que no escapa a ningún departamento, y en general se concentra mucho más en donde hay mayor población, cerca de las ciudades, y bueno, nosotros lo que hemos mostrado son algunas alternativas para disminuir el ataque de perros, que va por el agregado de barreras físicas como las mallas, mallas australianas, que estuvimos evaluando en los últimos años y funcionan muy bien, el diseño de alambrados eléctricos con determinado diseño para frenar el perro también funciona bastante bien, y los animales de guarda mitigan en cierta manera el efecto de los perros. De todas maneras, la solución no va por ahí completa, o sea, nosotros lo que tratamos es disminuir la problemática, la solución, de repente puede ir por una responsabilidad del dueño del perro y por la disminución de la población de perros en el país, o sea, ya sea con los métodos que está utilizando ahora el Instituto de Meditar Animal, o de repente disminuyendo la población drásticamente, pero yo creo que la solución al tema de las jaurías de perros puede ir por intentar de que no tengamos tantos perros sueltos en las calles, de alguna manera, y bueno, y nosotros desde el sur lo que mostramos son alternativas que intentan disminuir la problemática y van por las barreras físicas y biológicas que comentamos anteriormente. Valentina Virriel es la primera mujer rematadora en Uruguay. Valentina nos habla de su experiencia. Bueno, acá estamos, después de una jornada interesante del 11-21, que fue el 19-20 de abril acá en la agropecuaria de Rocha, en el cual rematé por primera vez, por pantalla, ganado, y bueno, en el marco de que es la primera mujer que remata ganado por pantalla, ¿verdad? Claro. ¿Cómo comenzó toda esta trayectoria justamente para llegar a ser martillera? Bueno, comenzó hace muchos años cuando llegué muy chica y siempre, bueno, rodeada a mi familia, vienen de martilleros de varias generaciones, pero todos hombres, ¿verdad? Y yo siempre quise ser rematadora y comencé rematando gallinas, aves, en el local de mi abuelo, acá en Rocha, hasta que años después abrimos un escritorio con mi hermano Juan Martín, Carlitos y Mariela, nuestros socios, los escritorios Viril, hermanos y asociados, y bueno, comenzamos con las ferias ganaderas y luego nos unimos al consorcio del Lote 21. En las ferias ganaderas ya había rematado, pero bueno, por primera vez en la pantalla en el Lote 21. O sea, esto ya viene desde chica, entonces todo es familia de campo ya. La pasión por el remate viene desde chica, se lleva desde chico. ¿Cómo fue esa primera experiencia el otro día en Lote 21? Me imagino las expectativas, el nerviosismo o tranquila nomás. Yo siempre estoy nerviosa, siempre estoy nerviosa antes de subirme a rematar, ¿verdad? Y bueno, sí, lleva mucha preparación, mucha práctica. Mi hermano y mi padre siempre incondicionales, acompañándome y dándome para adelante y bueno, los dos rematadores también, así que pasándome tips de ellos. Digamos, son las primeras en Uruguay y en la región. Tuviste buscándome información y no encontraste de otra. Exactamente, y ahora, como les comentaba, me contactaron de Paraguay porque hace tiempo que dicen que les rondaba en la cabeza la idea de contratar una rematadora para sus remates de ganado y bueno, y que los impulsé a tomar la decisión. Así que en Paraguay ya hay una colega, todavía no ha rematado, pero ya se está incursionando en el tema. Y por acá por Uruguay, la verdad que sintiendo mucho orgullo y mucha gratitud de todas las mujeres rematadoras que me escribieron que no se animaban y que bueno, que les di para adelante y que empezaron a buscar trabajo de rematadoras para poder ejercer la profesión. El director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca confirmó que la emergencia agropecuaria se extenderá por cinco meses más. O sea, se va a contemplar todo el invierno y el principio de la primavera. Y bueno, para después, de acuerdo a los pronósticos que todavía hoy no están muy claros, la situación se va a ir solucionando con el transcurso de los días y recién tendríamos una primavera relativamente normal, pero el invierno aparentemente las lluvias continuarían por debajo del promedio histórico. Por lo tanto, hay muchos productores que van a tener que seguir tomando medidas de acciones. Hay que tener presente que hay un área importante en el departamento donde todavía los establecimientos mantienen dificultades en todo lo que es en torno a las aguadas de los animales. O sea, hay cañadas, sobre todo aquellas cañadas en zonas de mucha tierra que permanecen secas. No se han llenado bien los tajamares. La represa de los arroceros tampoco se ha llenado, ni mucho menos, ni siquiera se han movido con estas últimas lluvias. Así que es de esperar que el invierno se mantenga dando esos problemas en cuanto al abastecimiento de agua. Y evidentemente que el crecimiento de las pasturas, si bien han habido relativamente una buena cantidad de lluvia en estos últimos 30, 40 días, ya la temperatura cambió, se puede decir que en forma bastante fuerte. Ya tenemos madrugadas frías. En el sur del país se habla que incluso ya cayó alguna helada. Los días se han acortado y por lo tanto eso estaría indicando, o llevaría, mejor dicho, a que el crecimiento del pasto se empezara a detener. Y el pasto que tenemos, que se ha podido hacer en estos días, es en realidad un pasto muy tierno, donde frente a la aparición de las primeras heladas, se marchita, se quema y prácticamente el productor ve desaparecer ese pasto sin comerlo, ¿no? Porque ya te digo, es una pastura muy tierna, muy aguachenta, que con las primeras heladas y con temperaturas bajas prácticamente desaparece. No tiene volumen, no tiene fibra. No tiene volumen, es maravilloso, no tiene volumen, es que wegen de incluso necesidad y conстра, lasecond Juventu la segunda